Hoy hicieron una manifestación, siguen la situación tensa y la pregunta aquí es, ¿qué va a suceder? Bueno, nos han informado de un reclamo que se dio en la Enrique Corona Morfin, la escuela secundaria, de una situación que resulta no adecuada, de un comportamiento no adecuado por parte de uno de los maestros. Aquí yo quiero dejar algo absolutamente claro, se tendrá que investigar y castigar con todo el peso de la ley. Esto es un tema que no puede tolerarse y que sirva de ejemplo para que ni en las escuelas, ni en ningún despacho de profesionistas, ni en ningún ámbito de ninguna oficina pública, ni en ningún lugar se cometan este tipo de situaciones que son absolutamente reprobables. Yo no voy a solapar ni voy a intervenir en una situación de esta naturaleza, que se aplique la ley y que se castigue una vez que se haga la investigación y que se encuentre efectivamente la responsabilidad que se está señalando. El mensaje que les mandaría directamente para, pues, no tranquilizar, pero sí hablar la verdad de esta situación a los padres de familia. Bueno, hay un reclamo. Yo lo que creo es que el nivel de responsabilidad con el que la autoridad debe de proceder es que se investigue este reclamo y que se actúe entonces en consecuencia. Lo que puedo yo decirle a los padres de familia que están haciendo el reclamo y a todos los padres de familia en general es que se haga la más amplia y profunda investigación para que se determine el nivel de responsabilidad y que se actúe con severidad para castigar este tipo de comportamiento. Del tema de lo que acaba de suceder, no escuchamos para nada que vaya a tenerse un recurso adicional, no sé si así va a ser, para concluir lo que se tiene edificado en el C5. Hasta ahorita no se tienen recursos adicionales. Nosotros hemos hecho la gestión porque el C5 es una instalación que se va a abrir a todas las instituciones en materia de seguridad. Hasta ahorita la carga financiera ha sido asignada al gobierno del Estado porque también tenemos que reconocerlo, es un proyecto que nosotros hemos promovido. Creemos que es necesario y creemos que es importante y se abrirá la puerta a los 10 municipios, a todas las instituciones en materia de seguridad del gobierno federal y a instituciones como Cruz Roja, Bomberos, etcétera, para que estén ahí con un asiento haciendo uso de las instalaciones del C5. Por supuesto que si lográramos apoyo financiero, pues lo vamos a agradecer. Si no lo hay, pues ni modo, vamos a tener que seguir nosotros con la carga financiera porque así nos comprometimos y así lo estamos trabajando. Lo único que decimos es que es un tema en donde estarán todos participando, donde la propia ley obliga a compartir esa información y por lo tanto si la vamos a compartir por obligatoriedad de ley, bueno pues que nos ayuden financieramente a generar las condiciones para producir y construir esta información. Vamos a ir ahorita con el licenciado Cotamontaño a ver cómo va la obra y explicarle con cierto detalle en qué consiste el proyecto del C5I. Pero ahora, ¿está autorizado en un momento dado que ellos pudieran generar recursos? ¿O esto escapa de su ámbito? Escapa de nuestro ámbito. Es una gestión que hay que hacer, hay que tocar puertas. Lo que sí es cierto es que de los recursos de FASP, que es un financiamiento conjunto donde el 80% son recursos federales o más, se asigna parte de ese recurso a la construcción del C5I. O sea, ya hay presupuestado que parte de lo que es FASP vaya al C5. Eso nos ayuda muchísimo, por supuesto, pero obviamente no es suficiente y quisiéramos que derivado de la gestión nos pudieran ayudar con más recursos. Estos recursos que anunció este señor son 200 y tantos, yo creo que la suma son más de 300. ¿Va a impactar ya ahora sí de manera directa municipios para quitar ya eso que está pendiente, de que no hay dinero en los municipios y la policía no funciona como tal? A ver, sí, son tres fondos muy importantes que se pueden utilizar para seguridad. El FASP, que es estatal, ese es 100% para seguridad, son cerca de 250 millones y es un financiamiento conjunto. Parte de ahí es dinero del Estado y parte es federal. Los otros son municipales, está por un lado el Fortasec, que son 69 millones y ese es solamente para los cuatro municipios más grandes, porque la regla del Fortasec es que se asigne ese recurso a los municipios que tengan de 100 mil habitantes para arriba. Y en Colima solamente cuatro de los diez, es decir, seis municipios no están en Fortasec. Y el tercero es el Fortamun, que son más de 500 millones, ahí se utiliza para muchos conceptos y lo que se está proponiendo por parte del Secretario Ejecutivo es que el 50% de lo que es Fortamun, que ahí están, insisto, los diez municipios con más de 500 millones de pesos, se utilice para temas de seguridad. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Conmigo.